a su clase de ortografía hoy vamos a continuar trabajando con los signos de puntuación donde vamos a aprender las reglas del punto y coma los puntos suspensivos los paréntesis también veremos las reglas las reglas de los signos de interrogación y exclamación el aterisco las comillas los paréntesis corchetes entre otros cada una de esas reglas que ustedes necesitan recuerden para darle una decoración a nuestro texto recuerden que si no tiene signo de puntuación un texto lamentablemente no lo vamos a poder entender no va a tener ningún tipo de comprensión pero al adornarlo con signos de puntuación si lo vamos a entender y si vamos a tener una pausa al momento de ir leyendo cada uno de esos enunciados así que hoy concluimos con los signos de puntuación espero que todo todo lo enseñado en el día de hoy lo puedan entender en la tarea correspondiente vamos a encontrar como siempre varios recursos y las actividades correspondientes a esta semana sería las tareas vamos a ver las tareas del folleto del tema 5 hasta el tema 8 que vamos a trabajar en breve momento también durante esta videoconferencia aquí tenemos el tema 5 donde dice que usted va a aplicar los signos de puntuación donde sea correcto recomendablemente utilizar el lápiz 0 azul aquí mis estimadas ustedes desde el título desde el título deben de ir aplicando los signos de puntuación bien deben de ir aplicando aquí por ejemplo lleva a lo que son los paréntesis kilian horner más adelante explicaré por qué se le coloca paréntesis luego van a ir leyendo cada cada uno de estos enunciados y ustedes van a colocar las los signos de puntuación correspondiente igual en el tema 6 también van a colocar los signos de puntuación correctos van a construir en el tema 7 de manera amena lo siguiente las siguientes expresiones tres preguntas ya ustedes saben que cuando hablamos de tres preguntas deben de utilizar los signos de interrogación tres situaciones que te hayan causado sorpresa esa sorpresa deben de ponerle signos de admiración las citas textuales de personas famosas o cualquier persona persona o cualquier persona que ustedes entiendan que haya dicho una frase usted la colocan acá esas frases pero como fue otra persona deben de colocarle comillas bien respetando la opinión de la misma deben de colocar en comillas el siguiente punto van a escoger nombres de cinco obras leídas cinco de tu película preferida o cinco títulos cinco de una de esas categorías o puede ser mixtas dos obras leídas una película dos canciones entre otras entonces ustedes van a elegir cinco y esas cinco deben de estar entre comillas obligatoriamente en el siguiente tema y último va a aplicar los signos de puntuación correspondiente según lo que pida el enunciado por ejemplo el primer tema usted solamente va a colocar el punto punto y seguido punto final es lo que va a colocar acá aplicar a aplicar las comas que falten en el siguiente ejemplo ahí van a colocar las comas de cada una de esas oraciones luego aquí el punto y luego aquí el punto y coma solamente el signo de puntuación que te soliciten aquí el punto y coma en el siguiente van a colocar los puntos suspensivos en el otro los paréntesis y en el último las comillas solamente van a colocar el signo correspondiente de ahí concluimos con nuestro folleto y listo esas son las últimas tareas recordando jóvenes que esta tarea como ya se está acercando el examen final le queda 14 días para la entrega del mismo ojo con eso mientras más nos acercamos al examen final más menos días vamos a tener en este caso le queda 14 días así que apresuren recordándole también mis estimadas que las tareas de la semana 3 esta concluye en el día de mañana las personas que no han realizado la semana 3 les invito a que hagan su tarea ya que concluye el día de mañana a las 11 de la noche así que por favor realizar sus tareas correspondiente a la semana 3 porque ya concluye dicha semana espero que hayan comprendido cada una de las partes de las tareas y no no entonces nuestro tema vamos a comenzar con los signos de puntuación la segunda parte esos signos de puntuación que se nos quedaron vamos a comenzar con el punto y coma un signo de puntuación que no tiene la misma función que la coma es totalmente diferente diferente no se escribe en mayúscula después de este signo de puntuación se escribe en minúscula por si acaso se utiliza para oraciones compuestas donde se encuentran más de un verbo o en numeraciones complejas donde ya existen comas también se emplea antes de conjunciones como más pero aunque sin embargo no obstante entre otras aquí tenemos algunos ejemplos en ocasiones salíamos juntos al parque a veces al cine pero siempre salíamos juntos fíjense que se coloca antes de la conjunción pero no después antes he comido diferentes alimentos platillos platillos muy sabrosos sin embargo nunca comí de ese post dos puntos cuando hablamos de los dos puntos estamos hablando que tiene diversas usos y su pausa es mayor que la de la coma es mucho mayor y menor y menor a la del punto se usa para dar un paso a una enumeración cuando vamos a enumerar algo o vamos a a mencionar o pronunciar una ley un listado se se antepone por dos puntos luego también de saludos de cortesía en carta estimado señor dos puntos antes de citas textuales y en diálogos ejemplo la casa tenía ahí está el ejemplo de la enumeración una ventana puertas techo algunos cuartos el saludo de una carta querido amigo te escribo esta carta la siguiente y así sucesivamente ah entonces el príncipe preguntó ese es otro ejemplo donde existe lo que es un diálogo después de los diálogos al principio antes de colocar un diálogo también se coloca los dos puntos continuamos explicando los dos puntos que cuando se introducen las citas textuales Juan Pablo Duarte dijo dos puntos entonces viene y se introduce la cita textual pero se antepone recuerden por los dos puntos para expresar una relación causa y consecuencia Martí tenía la pasión de la libertad murió luchando luchando por ella continuando con esto también después de las expresiones por ejemplo a saber entre otras expresiones se escribe con con m antes de p y b por ejemplo dos puntos campo bombilla etcétera después de las palabras certifico hago saber considerando entre otras palabras certifica dos puntos luego viene el enunciado los puntos suspensivos suspensivos muchas personas en los puntos suspensivos no lo saben utilizar personas creen que colocando cuatro cinco seis siete ocho puntos son los puntos suspensivos y no es así los puntos suspensivos son tres no más de ahí no son dos cuatro cinco seis no son tres y ya usted coloca los tres puntos significa una ruptura por ejemplo algo que podría continuar dependiendo pero no ponga cuatro ni cinco solamente con tres basta son utilizados para dar una interrupción inesperada de la oración o para dar un final inexacto deben de ser usados de esa misma forma junto a la palabra o signo que los anticipa se usan para omitir frases en una cita textual colocando colocados entre corchetes se usa para omitir frases en una cita textual colocados entre corchetes mi generosidad es tan limitada como el mar los corchetes y los puntos suspensivos cuanto me cuanto más te doy más tengo pues ambos son infinitos o sea que cuando usted va a omitir un texto en una cita textual para utilizar esa o sea para omitir esa parte tiene que estar representado por los corchetes y dentro los signos los puntos suspensivos solamente se aplica cuando está dentro de una cita textual o una frase estuve pensando en lo que pasó ayer fue algo muy peculiar bien ahí está la una interrupción el lago está contaminado con químicos pronto esta situación se acabará seguimos con los puntos suspensivos para señalar que una enumeración podría continuar si quisiera cuando visité el zoológico observé dos puntos serpientes monos rinocerontes entonces como esa enumeración podría continuar o puede continuar como no la continuaron se le ponen los puntos suspensivos para indicar la ruptura en el curso de la oración dejándola incompleta ese señor no quiero seguir opinando bien hubo una pequeña ruptura en esa oración no se dijo esa ruptura pero está representado por los puntos suspensivos los signos de interrogación los signos de interrogación todo el mundo lo conoce en español sabemos que se debe de colocar obligatoriamente ambos signos tanto el abierto como el cerrado en otros idiomas solamente se coloca el cerrado pero en nuestro en nuestro idioma se debe de colocar el signo de apertura y el signo que cierra ambos porque son dobles y esto lo que representa un enunciado interrogativo una pregunta puedes hacerme un favor qué color es este o sea que el sonido automáticamente cambia cada vez que vemos un enunciado dentro de los signos de interrogación igual los signos de exclamación ambos se colocan en nuestro idioma tanto el abierto como el cerrado obligatoriamente se deben de colocar ambos de lo contrario también sería una falta ortográfica si solamente colocamos el del cierre en otros idiomas se utiliza solamente el cerrado pero aquí en nuestro idioma se debe de utilizar ambos bien entonces aquí lo que hace es que le da un tono de una expresión de alegría tristeza dependiendo el enunciado que usted vaya a utilizar en los signos de exclamación recuerden se utilizan ambos no se le olvide eso los paréntesis también son dos el abierto y el cerrado un signo que se utiliza para varias funciones por ejemplo una de las funciones que tiene es para dar una aclaración o aclarar como dije son signos dobles uno de apertura y otro de cierre y se utiliza mayormente para acotar oraciones dentro de otras que estén relacionadas es utilizado en incisos para explicar una parte específica de la oración y para acentuar datos específicos como fechas las frases que van entre los paréntesis no se separan y van pegadas a los signos correspondientes marcela valencia la chica más hermosa de la clase ahí está aclarando dando una aclaración que marcela es la chica más hermosa de la clase por eso se utiliza como signo de aclaración marcela valencia ahí se hace la aclaración no calificó en el examen julio garmendia 1898 o sea julio especifica esa fecha que él nació en esa fecha en 1898 y que obviamente sigue vivo en ese entonces o en ese momento si por ejemplo fallece se pone en 1898 guión y la fecha que se murió pero también entre paréntesis aclarando que eh nació y vivió en tales fechas presentadas seguimos con los paréntesis hacer una aclaración traducción confirmación o referencia bien se lee en apocalipsis capítulo 8 esta importante cita o sea aclarando que en el capítulo 8 se lee esa importante cita encierra frases aclaratorias como la que vimos del estudiante la isla de puerto rico santo domingo cuba la mayor de las antillas ahí especifica que cuba es la mayor de las antillas o no especifica sino que aclara jamaica baña sus costas en el mar caribe excelente los corchetes que se utilizan por regla general de forma parecida a los paréntesis que incorporan información complementaria o aclaratoria ya ustedes vieron la primera función de los corchetes lo vimos en los puntos suspensivos tiene más funciones por ejemplo la república dominicana en la ruta de los huracanes ha sido azotada por varios de estos fenómenos se abre primero paréntesis para realizar una aclaración entre los que se encuentran david y george ahora usted quiere aclarar algo dentro de esos paréntesis pues no puede abrir otra vez paréntesis debe abrir entonces corchete 1979 1998 respectivamente cerramos corchetes y cerramos paréntesis cerramos la aclaración completa repito si usted quiere aclarar aclarar algo dentro de los paréntesis usted entonces no puede utilizar más paréntesis debe de utilizar corchete corchete también el corchete tiene otra función por ejemplo en matemáticas la parte de matemáticas también el corchete se utiliza el guión corto que son dos guión corto y guión largo primero con el guión corto tenemos las siguientes funciones separa compuestos que no están incluidos ejemplo dominico peruano dominico americano ese guión que ustedes conocen mucho ya lo han visto en muchas palabras cortar palabras al final de la línea o sea que si ustedes están redactando una carta redactando su cuaderno este permite por ejemplo separar las sílabas que continúan por ejemplo la siguiente línea el padre la mayoría de las veces instruye a su hijo fíjense como permite separar ocultar esa línea al final indicando que continúa en la siguiente para eso hay que saber también dividir las sílabas ya ustedes a esta altura de juego saben dividir sílabas es importante eso aprender también la parte de dividir sílabas separar dos fechas indicando por ejemplo cuando nació cuando murió 1813 guión 1876 lo que le había explicado anteriormente ahí se te permite separar fecha indicando el nacimiento y el fallecimiento de una persona el siguiente tipo de guión llamado la raya obviamente este es más extenso más largo como ustedes ven en la pantalla este es un pequeño signo horizontal que se usa para agregar aclaraciones en un texto o sea que al igual que el paréntesis también la raya es utilizado para aclarar o para presentar un personaje en un diálogo por ejemplo en un diálogo quien es esa persona es la amiga de mi hermano eso es un pequeño ejemplo de un diálogo cada vez que va a presentar una persona o sea se se presenta lo que dice esa persona se le coloca una raya no 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 en el nombre de la persona no sino lo que dice esa persona en un diálogo se le coloca al principio raya y en la otra línea la siguiente persona no pueden estar en una en líneas en la misma línea no tienen que estar en la siguiente línea todo el día estuve jugando con carmen mi mejor amiga en mi casa como te notarán ahí se está utilizando en modo aclaración igual que los paréntesis las comillas como te notarán fíjense que hay diferentes tipos de comillas ahí la presento y vamos a conocerla son utilizadas para realizar citas textuales no mayor a un párrafo para indicar ironía o sarcasmo para indicar un alias o resaltar una frase en la lengua española se utilizan tres tipos de comillas las españolas como te notarán las inglesas y las simples por ejemplo José me dijo dos puntos pronto estaré allí en su casa tu amigo es tan hermoso que no tiene novia eso es ironía el presidente dijo se vienen tiempos difíciles pero la situación será controlada supuestamente vamos a ver otras funciones de las comillas suelen alternarse cuando hay que utilizar comillas dentro de un texto ya entrecomillado igual como vimos en los paréntesis y corchetes si usted quiere por ejemplo utilizar comillas dentro de un texto entrecomillado no puede utilizar la misma comilla debe de utilizar otro tipo de comilla para indicar la 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 aclaración se podría decir de ese texto que está entre comillas ya no puede utilizar la misma por ejemplo joaquín balaguer dijo este es un país rico vaya ironía pobremente administrado bien dentro de un texto entrecomillas si usted quiere poner más comillas debe de utilizar debe de utilizar otro tipo de comillas recuerden eso para enmarcar con ella el título de las obras literarias artísticas en general nombre de instituciones comercio marcas comerciales canciones películas todo eso va entrecomilla acabo de leer la sangre de tulio manuel cestero esa intelectual pertenece a la academia de la lengua española en el supermercado adquirí productos productos jaja bien ahí está una de las funciones recuerden también que se coloca entre comillas las películas las obras como estamos viendo las canciones entre otras para señalar palabras extranjeras o sea que las palabras extranjeras dentro de un texto en español se debe de colocar entre comillas neologismo barbarismo o palabras usadas en sentido diferente al normal con el fin de indicar que se han seleccionado intencionalmente y no por error también cuando la palabra lleva una intención irónica va en comillas por ejemplo aprecio mucho a mi teacher de matemática como es una palabra extranjera teacher se debe de colocar entre comillas por ahí va el loco de alberto sea los apodos en una oración también deben de colocarlo entre comillas a todo lo que da bien eso es un neologismo este país es un verdadero paraíso y ahí también se está dándole el sentido irónico la diéresis esta se usa sobre la vocal u de las sílabas gui y gui cuando creemos que la u se pronuncie por ejemplo cigüeña pingüino y güey eso a esa a esos dos puntos que se colocan encima de la u que en otros idiomas se coloca también encima de la a de la e de la i que realmente no sé el uso pero en español se utiliza para pronunciar la u en esas sílabas gui y gui por ejemplo para obtenerla en la computadora hay diferentes combinaciones una de las más fácil sería alterna al 129 eso te permite obtener la u con diéresis el apóstrofo este signo ortográfico que indica su presión de una vocal ese es el apóstrofo ejemplo de león de óleo entre otras que ustedes ven en los comercios se utiliza mucho este signo como una rayita delgada que se coloca encima de la e de la n para que suene como ñ que ya la conocemos se le da se le llama virgulilla o virgula así se llama virgulilla o virgula el asterisco este también es un signo en forma de estrella que se utiliza con diferentes funciones como signo de llamada denota al margen o al pie de la página dentro de un texto por ejemplo en un menú ahí lo tenemos y varios precios de ellos tienen asterisco que pasa que al final te dice la aclaración de que significa esos precios que tienen asterisco por ejemplo el marisco y el pescado tienen asterisco los precios abajo en el pie de la página en lo último muy pequeño como siempre dice que los asterisco significan que no que estos precios no tienen impuestos no incluyen impuestos o sea que son un poco más caro del precio que ustedes ven ahí eso es una de las aclaraciones del asterisco bien espero que hayan comprendido esta teoría de la segunda parte de los signos de puntuación continuando entonces con los ejercicios de la puntuación vamos a ver nuestro primer tema el tema a explicar un tema de los signos de puntuación donde ustedes van a aplicar los que hagan falta por ejemplo la mayor parte de los hombres saben callar pero pocos saben cuando deben de hacerlo de autor anónimo lo leí así rápido para lo voy a seguir leyendo rápido todos los demás para que no sepan por ejemplo correctamente donde van los signos de puntuación por el momento luego se van a decir donde es que corresponde entonces deben de colocar los signos de puntuación pueden colocar la palabra y el signo de puntuación para realizarlo más rápido no es necesario colocar la palabra completa comenzamos con la primera por ejemplo la primera la mayor parte de los hombres saben callar punto y coma siguiente símbolo sería el punto punto y seguido después de la palabra hacerlo y también después en el punto final del autor anónimo eh faltaría algo faltaría una explicación por ejemplo que o lo he colocado hacerlo lleva al final la 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 comilla y también lleve el punto de esta forma como voy a enviar así se coloca las comillas cuando estaban al lado de un punto y seguido por ejemplo punto final voy a enviar de nuevo que veo una falta ortográfica ahí está es lo correcto así se coloca la comilla y al final el punto para que lo puedan ir modificado modificarlo segunda oración los estudiantes en su mayoría quieren estudiar los estudiantes en su mayoría quieren estudiar los estudiantes en su mayoría quieren estudiar punto final listo número 3 número 3 que signo de puntuación se coloca en la número 3 la número 3 la número 3 porque llegaste tan tarde listo signo de interrogación excelente número 4 emerson emerson dijo la alegría no es más que una máscara de la tristeza recuerden colocar solamente el signo de puntuación correspondiente y la palabra emerson dijo dos puntos luego viene las comillas y como le dije la como la comilla final y el punto recuerden esa parte así es que va esta parte aplicado correctamente los ingenieros son técnicos los pintores artistas los ingenieros son técnicos los pintores artistas los ingenieros son técnicos los pintores artistas los ingenieros son técnicos punto y coma los pintores artistas los pintores artistas ya el punto está aplicado de mian escrito por germán ejerces refleja las inquietudes del clásico adolescente mian como había dicho va entre paréntesis es una obra entonces se colocan las obras literarias entre paréntesis luego viene después de el nombre propio de germán se coloca la coma la coma y luego el punto final y luego el punto final que también refleja la parte de de que finaliza esta oración continuando entonces en ese en esas mismas esos mismos ejercicios la pregunta que la pregunta 7 que la pregunta 7 bueno ya ya la dije la el ejercicio 7 quien eres y de donde vienes esta es fácil la primera tenemos la primera es quien eres y de donde vienes se coloca la raya porque está hablando una persona en ese texto está hablando una persona por eso se le pone la raya recuerden que los diálogos se le colocan la raya y luego en este caso como es una pregunta se le colocan los signos de interrogación el hombre contestó dos puntos entonces continúa no sé si voy vengo de la de la imaginación y raya no sé si voy porque está hablando una persona no sé si voy entonces indica que esa persona está hablando lo que estamos leyendo punto y seguido vengo de la imaginación punto y aparte antonio asombrado expresó dos puntos yo si soy un y vengo de la tierra como ustedes notarán anteriormente dice antonio asombrado entonces asombrado ya ustedes saben lo que viene como es la persona que hay una persona que va a hablar se le pone raya y como fue asombrado se le va a poner los signos de exclamación como ustedes notarán ahí está raya y los signos de exclamación y al final el signo de exclamación cerrado no se le coloca punto final o punto y aparte porque ya ambos o ese símbolo de exclamación igual que el de interrogación no se le coloca punto porque ya lo posee si se le puede colocar una coma por ejemplo si continúa hablando esa persona si se le puede colocar cualquier otro signo de puntuación excepto el punto ojo con eso la siguiente oración le dije observen piensen escuchen hablen les dije dos puntos observen coma piensen coma escuchen coma hablen puntos suspensivos porque recuerden que este esta en numeración significa que podría continuar ahora bien si decimos escuchen y hablen ya usted está dándole por terminado a ese a esa en numeración y al final se le coloca punto final o punto y seguido si si continúa la idea aquí tenemos en los siguientes ejercicios que vamos a construir de manera amena las siguientes expresiones tres citas textuales de personas famosas de la historia ustedes lo que van a hacer ahí colocar citas y esas citas deben de aplicarle comillas como ya hemos visto visto en ejemplos anteriores y van a escoger diferentes nombres de obras películas o canciones o puede ser mixtas también no hay problema y también le deben de colocar comillas ojo con eso no puede faltar la comilla perdón no puede faltar la comilla en cada una de esas expresiones que ustedes van a elegir ni en los nombres de obras películas o canciones que van a seleccionar en el siguiente tema el último tema va a colocar los diferentes signos de puntuación donde corresponda aquí por ejemplo van a colocar punto en el siguiente coma y así sucesivamente la primera oración dice se llenó el bus nadie llegó tarde punto después de la palabra bus excelente se comienza a escribir en mayúscula deben de aclarar ahí por lo menos escribir encima de esa n minúscula poner una n mayúscula ustedes redactarla esa n y al final punto final y listo se completó la primera oración la segunda la prueba fue demasiado difícil todos reprobaron a ver la prueba fue demasiado difícil punto todos mayúscula la t al final el punto que ya conocemos qué es la vida y ahí el problema solamente jóvenes se le coloca a punto final sabiendo algo qué es la vida y hay el problema en la parte de e aquí jóvenes no se coloca mayúscula porque la idea continúa recuerden que se le va a aplicar mayúscula cuando por ejemplo si la pregunta solamente es un solo enunciado y abajo se coloca la respuesta entonces abajo si la respuesta colocamos si la respuesta la colocamos abajo si entonces comienza en mayúscula pero en este caso como continúa entonces no se coloca en mayúscula ojo con eso la siguiente el lago estaba tranquilo caía la noche el lago el lago estaba tranquilo punto y seguido caía la noche punto final selecto empezó el eclipse ese fácil punto y seguido mayúscula dejamos de cenar punto final continuamos continuamos ahora vamos a aplicar la coma que falten aplicamos la coma que falten andando andando el tiempo realizaremos nuestros planes andando el tiempo realizaremos nuestros planes ya aquí los puntos finales están colocados y los símbolos correspondientes ahora solamente se va a aplicar coma a las oraciones correspondientes coma excelente andando el tiempo coma realizaremos nuestros planes me insistió más no acepte me insistió más no acepte recuerden que se más también significa pero me insistió pero no acepte recuerden eso llegue coma nadie me esperaba la número 4 seguimos hermano coma presta atención la número 5 entonces 5 Pedro Juan Antonio rosa y louis rosa no lleva pregunta y lo lleva a coma y ahí concluimos esa enumeración en la siguiente el punto y coma punto y coma después de ahora porque recuerden que antes de pero sin embargo entre otros se coloca punto y coma también cuando ustedes ven como que cambia la idea en en una oración también se le coloca punto y coma la siguiente llega temprano levántate a las 6 de la mañana llega temprano punto y coma levántate a las 6 de la mañana por la mañana huevos tibios por la tarde huevos revueltos por la noche huevos estrellados punto y coma en tibios excelente y revueltos punto y coma excelente los lunes cine los martes teatro los lunes cine los martes teatro los miércoles exposición los lunes cine con punto y coma los martes teatro punto y coma también sal de sal de temprano regresaré pronto sal de temprano punto y coma regresaré pronto excelente ahora viene los puntos suspensivos que correspondan en cada una de las oraciones este está fácil realmente porque como ustedes notarán hay algunos espacios que faltan y ustedes ya saben más o menos dónde va a estar cada punto suspensivo pero el caso es que aprendamos correctamente aplicar los puntos suspensivos la primera es increíble punto suspensivo como te notarán se burló de todos muy bien las materias del primer semestre son física matemática puntos suspensivos excelente siguiente llegué temprano pero llegué temprano pero puntos suspensivos excelente la número 4 no lo intentes no tiene caso no lo intentes punto suspensivo no tiene caso confía en él aunque confía en él aunque confía en él aunque puntos suspensivos excelente continuamos ahora con escribir entre paréntesis las palabras que se aplicó la palabra no importa ojo con esto aquí tienen que prestar un poco de atención a las aclaraciones de cada una de las oraciones el automóvil tiene muchas comodidades costó demasiado el automóvil tiene muchas comodidades entre paréntesis se le coloca costó demasiado y también igual que las comillas el punto final el punto y aparte se le coloca fuera bien fuera de esa aclaración o de ese o de ese texto por ejemplo que esté entre comillas como habíamos visto anteriormente hidalgo era el héroe nacional nació en 1753 tengan cuidado con esto no confundan algo que yo le había enseñado lean bien la segunda oración loca héroe nacional hidalgo ahí se está dando la referencia que este señor es un héroe nacional o una aclaración de que es un héroe nacional y que nació en 1753 1753 es una fecha excelente pero no se le debe de colocar entre paréntesis porque no está utilizándose como una aclaración ahí esa oración específica específica claramente que él nació en tal fecha por ende como pertenece y está especificando a la oración 1753 no se debe de colocar ahora si dice hidalgo 1753 ahí sí se le coloca los paréntesis ahí sí se le coloca los paréntesis seguimos dante poeta renacetista fue un gran literario y crítico social muy bien aquí tenemos dante se aclara que es un poeta renacetista fue un gran literario y crítico social la última visite la exposición muy concurrida del pintor torero muy concurrida muy concurrida aunque es muy confusa la la oración como que parece como que pertenece está esta parte esta palabra o estas palabras a la oración pero no es así ahí está la aclaración que es muy concurrida ah bueno la última me acosté tarde como siempre por ver un programa de televisión ahí está ahí está la número 5 me acosté tarde como siempre aclarando que se acotó como siempre tarde por ver un programa de televisión entre comillas ahora vamos a colocar las comillas en las siguientes frases leí un error descubierto es una gran verdad ganada y colocamos la comilla como te notarán ahí está en la obra o el nombre del título de la obra literaria y el punto recuerden que va después de la última comilla rubén darío escribió azul en la siguiente por ejemplo azul miren qué importante es la aplicación de la comilla en esta obra literaria de rubén darío ya que ahí te aclara o te dice que es una obra literaria si la leemos rubén darío escribió azul y no le ponemos la comilla usted está indicando se puede indicar otra cosa él escribió de color azul por ejemplo entonces miren qué importante es la parte de la comilla en esta oración la número 3 basa su poder en la democracia que pregona muy bien democracia basa su poder en la democracia que pregona la número 4 la república es una obra de platón muy bien en la última tenemos la república la comilla va entre en la república que dice es una obra de platón muy bien concluimos ahí con los ejercicios de nuestro folleto espero que hayan podido completar alguna algunos de estos ejercicios para que ustedes lo puedan realizar la próxima semana mis estimadas no habrá videoconferencia ustedes en la semana número 7 ustedes van a realizar una actividad de caju llamadas nuevas disposiciones de las disposiciones de la raíz que ustedes van a hacer van a leer este contenido que ustedes están viendo acá lo van a leer lo van a aplastar lo van a alimentarse primero de ese contenido de nuevas disposiciones de la raíz donde usted luego va a completar según lo que ha leído de acá va a completar entonces la actividad de caju porque todas las preguntas serán en base a este material que está en recursos de aprendizajes le dan lo bien entiendan todas las reglas que hay ahí explicada y luego realicen la actividad de caju que ya ustedes conocen cómo realizar dicha actividad y esta esta actividad puede ser abierta desde ya si así lo desean o podemos esperar al próximo domingo para que se para que esté disponible ustedes son las que deciden si quieren que esta actividad esté abierta desde ya así van a tener más semanas para realizarlo o esperar al otro domingo para completar dicha actividad recuerden esta parte de las nuevas disposiciones de la raíz y luego completar la actividad de caju y nada mis estimadas hemos concluido en el día de hoy con esta maravillosa clase espero que tengan feliz navidad y feliz próspero año nuevo que dios próspero año nuevo que dios desde un buen año un buen inicio de año como siempre y con dios mediante nos vemos la próxima asignatura hace infeliz resto del día y que dios la siga bendiciendo a cada uno de ustedes hasta una próxima y 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